¡Hola amigos! Ya vieron el trailer de Jumanji, que no es Jumanji 2, pero tampoco es remake, y tampoco sale Robin Williams, pero está The Rock, y bueno ya me entendieron. ¿Les gustó? ¿Qué les parece? Déjenme saber en los comentarios, y sin más, vámonos a las noticias de cine. Samuel L. Jackson podría regresar con su papel de Nick Fury a Captain Marvel, la película de Captain Marvel, y todo el mundo gritó, ovacionó, y se paró, y fanfares, y dijo absolutamente nadie. Top Gun Maverick saldrá el 12 de julio del 2019, esta secuela de Top Gun de Tom Cruise, que todo el mundo esperaba. Dijo absolutamente... no, bueno, tal vez a esta sí, y creo que Tom Cruise es de esos actores que están reviviendo sus franquicias, con Misión Imposible, y ahora con Top Gun, que realmente no es una franquicia, pero es una continuación. Y quién sabe si le funcione, ya que en el de Mami no le salió, o sea, no la mami, sino de Mami, o sea, no la mami, sino la momia, pues. En la película de la momia no le fue muy bien, pues vamos a ver qué tal le sale esta segunda parte, y pues eso de segundas partes después de muchos años, muchas veces no funciona. Ojalá y no sea así para Tom Cruise. Evan Peters, nuestro queridísimo Quicksilver, la persona que se robó la película de X-Men Days of Future Past y X-Men Apocalypse, con una simple escena de cinco minutos, menos de cinco minutos, dos minutos, regresará para X-Men The Dark Phoenix, esta película que pretende iniciar una nueva saga en las películas de X-Men. Y la película de Coco, la de Pixar, esta película que nos pretende enseñar a los mexicanos como somos, esta película es la que va a abrir el Festival Internacional de Cine de Morelia este 20 de octubre, y pues, no sé, yo siento ese conflicto porque digo, o sea, es una película con temática mexicana, pero no la hicimos nosotros, es como raro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver cuando salga qué tal está. ¡Ay, que no! Ya me sigo bajando y no ya. Vámonos directo a las instantáneas. Sí, yo sé que debería de haber dicho la hora más abrosona, pero ya no lo dije, pero lo acabo de decir. Imágenes promo del planeta de los simios La Guerra, o su título original War for the Planet of the Apes. Póster de la esperada La Torre Oscura. Póster de Battle of the Sexes con Steve Carell y M. Stone. Y algunas imágenes de la serie de Netflix de la nueva adaptación de Death Note en live action. Y que podremos ver este fin de semana en las salas de cine. Spider-Man no necesita introducción. La propuesta dramática Graduación. Una película, pues es un dramón en el cual un señor tiene una vida, pues digamos común. Hasta que, bueno, pues todo se altera porque su hija sufre un acoso en la calle, ¿no? Algo más que un acoso, desatacada en la calle. Y pues todos los planes que tenía este señor con su hija, para su hija, se ven alterados. La propuesta francesa, la comedia romántica que pretende tocarte el corazoncito de pollo. Amor en braille. La historia de un chico, un niño, que, pues, fuerzas del destino se cruzan en el camino de una niña que tiene ciertos problemas, pues, médicos. Y ahí el destino los va a hacer que interactúen y que, pues, eventualmente se enamoren. Y juego siniestro. Las mismas, la película, es que las películas de terror tienen la misma trama todas. Estas fueron las noticias de la semana del mundo del cine de Hollywood. Estas fueron las instantáneas y lo que vas a poder ver este fin de semana en las salas de cine. ¿Qué noticia te gustó? ¿Qué instantánea te gustó más? ¿Qué película vas a ir a ver al cine? Déjame saber en los comentarios. Y te voy viendo el próximo video de lo que sea que te guste. Veo en el canal. Hasta luego. Bye. Chau.